Acosar a alguien detrás de una pantalla puede causar más daño del que imaginas. ¿Qué puedes hacer para evitarlo? No aceptes a desconocidos y ten cuidado con la información que publicas y compartes. Si eres víctima del ciberacoso, ten en cuenta. No respondas a los ataques. Esto puede generar más violencia de los atacantes. Bloquea todo contacto con tus atacantes. No tengas miedo. Trata de recurrir a alguien mayor de tu confianza y cuéntale lo que pasa. Si te acosan, guarda las pruebas. Depura tu lista de contactos. Trata de hacerles saber que lo que están haciendo es un delito y puedes denunciarlo. Reconfigura la privacidad en tus redes sociales. Ten cuidado con regalos, propuestas y citas de desconocidos. Si ves un caso de ciberacoso, no seas parte. Si ves algo inapropiado de alguien, denúncialo. Lo más importante, recuerda que eres una persona única y llena de virtudes. Respeta a los demás y no hagas lo que no te gustaría que te hagan a ti.